Yo creo que es un cambio importante de paradigma en términos políticos, digamos, de gobierno. Yo me estoy yendo ahora a Buenos Aires. Mañana tenemos una reunión con la vicepresidenta. Estuve reunido con el futuro presidente provisional, trabajando. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Como todo presidente nuevo tiene que tener un margen, un espacio, un tiempo y un acompañamiento. Desde nuestro espacio de Junto por el Cambio y el Radicalismo, la idea es aportar. Obviamente no es un cheque en blanco, pero creemos que los argentinos han dado un mensaje contundente con esto. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar ese mensaje. Así que, defendiendo a los intereses de Catamarca, vamos a intentar acompañar de la mejor manera posible a los presidentes. Bueno, en este proceso se plantean debajo, por ejemplo, frenar la obra pública, la privatización de instituciones del Estado. ¿Van a ser parte de las discusiones en el proceso de Javier Pileco? Bueno, eso depende del presidente, no de nosotros. Si el presidente dentro del paquete de medidas mete estos temas, los analizaremos y los discutiremos. Cada iniciativa tiene sus complejidades. Desde lo personal, en la medida que he podido hablar con la gente del oficialismo, le he hecho, dejar muy claro que acá hay que preservar a la gente. Hay que tener mucho cuidado con las privatizaciones, con la labor pública. En algunas yo personalmente puedo estar más de acuerdo que en otras, pero lo que no podemos hacer es seguir castigando a ese 50% de pobre que tiene el país. Sería una locura. Así que si eso se preserva todo lo demás, hay que encontrar los acuerdos, los puntos en donde encontremos coincidencia. Argentina necesita cambiar, Argentina necesita otro paradigma de la política. Nosotros creemos que teníamos la mejor propuesta, pero la gente elige otra cosa. Así que ahora lo que nos queda es desde la oposición, revisar y acompañar todo lo que se pueda acompañar. Gracias. 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 Gracias.